Hola que tal a todos como estan? Bienvenidos a su canal, Drop The Poncho En este video les voy a mostrar un tweak que definitivamente tienen que tener si o si en su dispositivo Es algo que yo creo que definitivamente tendría que venir ya por defecto en IOS Pero que por alguna razón no viene Y es la opción de poder contestar llamadas desde tu iPhone sin tener que tocarlo Simplemente deslizando la mano sobre la pantalla Esta es una opción bastante bastante útil ya que por ejemplo A cuantos nos ha pasado que estamos comiendo y no podemos tocar la pantalla Y quisiéramos contestarlo de esta manera pero no se puede Y bueno sin nada más que decir este tweak se llama Hands Free Y va a ser la versión que es compatible con IOS 8 y IOS 9 Para instalarlo simplemente tenemos que irnos hacia IE y escribirlo tal cual como se los muestro aquí Y como verán es de paga pero yo le estoy probando con la repo de Insanelly y funciona muy bien Así que una vez que lo hayan descargado les va a hacer un respring en su dispositivo Y cuando vuelva vamos a notar que nos ha creado un pequeño menú en el menú de ajustes Así que vamos a acceder a él Y lo primero va a ser habilitarlo Estas configuraciones ya vienen así y les sugiero que las dejen tal cual Lo único que les recomiendo configurar es este que dice Wave Speed Que por defecto viene en Medium Pero les recomiendo que lo cambien a Fast ya que es mucho más cómodo Y en estas opciones de lado simplemente vamos a configurar Cuántas veces vamos a pasar la mano por la pantalla para contestar el teléfono Aquí lo tenemos configurado que cada vez que esté bloqueado tendremos que pasar la mano dos veces Y cuando esté desbloqueado nada más una vez Eso lo pueden configurar como ustedes quieran Yo lo voy a dejar así Así que nada más vamos a configurar esto y listo vamos a probarlo Este tweak lo que va a hacer es que va a usar nuestro sensor de proximidad Para detectar nuestros movimientos Así que les sugiero que cada vez que vayan a contestar una llamada con este tweak Pasen la mano suficientemente cerca del sensor para que los detecte correctamente Y como ven aquí simplemente pasamos la mano por encima de la pantalla y ya hemos tomado la llamada Y bueno eso fue la pantalla principal pero ahora hay que ir a probarlo en la pantalla de bloqueo Y como ven en la pantalla de bloqueo Tenemos que deslizar dos veces la mano sobre la pantalla para que nos active la llamada Y como ven funciona perfectamente bien Nada más aquí al final como les digo no pasen la mano suficientemente cerca Por eso no lo detecto en la primera Pero si pasamos nuestra mano lo suficientemente cerca de la pantalla no las va a detectar correctamente Así que como ya vieron un tweak muy muy útil que definitivamente tienen que descargar Y pues si les ha gustado o les ha servido este video por favor les encargo un pulgar arriba que eso me ayuda muchísimo Si te gusta el contenido de este tipo te invito a que te suscribas a mi canal Y que veas todos mis videos ya que están muy interesantes Que por cierto ya llegamos a los 100 suscriptores De verdad les agradezco muchísimo Ya saben que si quieren decirme cualquier cosa en los comentarios o les dejo mis redes sociales aquí en la pantalla Y ya por último te están apareciendo algunos videos sugeridos para que vayas y los cheques Así que nada esto fue tu canal Drop The Poncho Chao